Un nuevo atentado sicarial se registró en la Comuna 1 del Distrito, en el que un hombre resultó herido. El hecho se registró en horas de la mañana en el barrio La Campana, cuando un sujeto que se movilizaba en motocicleta disparó con arma de fuego contra la integridad de una persona. Según versiones de la comunidad, el hombre hacia el que al parecer iba dirigido el ataque sicarial se refugió en un establecimiento comercial abierto al público en la zona, resultando ileso. En el hecho, una persona que se encontraba al interior del mismo establecimiento resultó herida, al parecer producto de una bala perdida. El momento en el que el sujeto disparó quedó registrado en video de Cámara de Seguridad. Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para realizar la respectiva investigación de este acto violento. Se espera en las próximas horas un pronunciamiento oficial.